En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, transmitiendo desde la ciudad maravillosa del Sol, Miami, Florida. Aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión con Elaine, en tu segmento, Conversando con tu abogado. Hoy vamos a hablar de las Cortes de Inmigración. Vamos a hablar de los casos de asilo en las Cortes de Inmigración, porque muchos de ustedes nos han estado escribiendo, nos han estado llamando, nos han estado mandando preguntas. Y aprovecho de invitarlos, nos pueden siempre llamar a la oficina o nos pueden escribir si tienen preguntas o dudas sobre sus casos. Doctor Erwin, ¿cómo es esto de la Corte de Inmigración? ¿Me han citado? No entiendo, hay una, hay dos citas. La primera cita se llama un máster. Un máster hearing es porque va a haber mucha gente en esa sala de espera. Así que no solamente es tu caso, sino hay muchas personas que se están presentando. Lo que quiere saber el juez ese día es si es que vas a aceptar o no los cargos que te están poniendo. Y normalmente los cargos son de que, por ejemplo, entraste ilegal o te has quedado ilegal en el país y eres sujeto a una remoción o deportación. Así que tu abogado normalmente se va a sentar junto a ti en una mesa, va a haber un fiscal en otra mesa que está representando al gobierno, va a haber un traductor si necesitas una traducción y el juez. Y el juez va a hacer una serie de preguntas. Lo que te va a preguntar es tu nombre, tu dirección y si es que autorizas a que tu abogado hable por ti. Así que en ese momento nosotros intervenimos y respondemos las preguntas que el juez nos va a hacer. El juez en ese momento te va a dar una cita para un, lo que se llama individual hearing, lo que mucha gente en la calle le dice el juicio individual o la fecha individual, donde como lo dice el nombre individual, vas a ser tú solo con tu abogado para presentar tu caso. Ponemos el ejemplo, un caso de asilo. El día del individual hearing vas a llegar tú con tu abogado, nos vamos a sentar a una mesa y va a estar también el fiscal. Comenzamos nosotros. Te vamos a llamar al estrado, tu nombre, tu dirección y te vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué salió usted de su país? ¿Por qué se volvió usted objetivo de ese gobierno? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Por qué es que usted el día de hoy no puede regresar a su país? Y usted va a contestar esas preguntas. El fiscal luego puede hacerle también preguntas y el fiscal va a querer que usted caiga en contradicciones. Así que es muy importante que esté bien preparado para esta audiencia. No se olviden que el juez también puede interrumpir. Si hay algo que no le quedó claro, el juez les puede también hacer preguntas. Y nuevamente no queremos que haya ninguna contradicción entre su testimonio escrito ni su testimonio oral. Al final, el juez me da la palabra o le da la palabra al abogado suyo para que hagan lo que en inglés es un closing argument, un argumento final de por qué es que le deben de dar el beneficio. Estamos hablando de los asilos. En este caso, por qué es que le deben de otorgar el asilo. Existen otros beneficios. Existe el ajuste cubano, el ajuste por una petición familiar, existe el cancellation or removal, lo que la gente le llama la ley de los 10 años. Pero estamos hoy dando un ejemplo didáctico con los asilos. Después de que yo hago o su abogado hace el argumento legal final, le dan la palabra al fiscal, al fiscal que es el abogado del gobierno, el cual va a hacer su argumento legal o closing argument, donde va a argumentar por qué no le deben dar el asilo. El juez normalmente toma la decisión en ese momento y dice asilo otorgado o no otorgado. Si el asilo no es otorgado, le va a dar la oportunidad de apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración. Con eso también los podemos asistir y ayudar con esas apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Hay tiempos límites para poder aplicar. Hay que mandar una notificación normalmente de apelación a la Junta en Virginia dentro de los primeros 30 días y después va a llegar un periodo para poder presentar este argumento legal o brief. Así que amigos o amigas, si necesitan asistencia en la corte, nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo electrónico y con gusto lo vamos a ayudar. Nos vemos pronto nuevamente todas las semanas en Conversando con tu Abogado.